Siempre llego, tardo, ni siquiera sé si llego Me duermo de día y a la noche solo brego Que nadie se cruce porque hoy ando sin freno Muchos hablan mucho y eso lo convierte en menos Óyelo, dámelo, o si no, vete Que si no, doy amor a quien no merece Hay muchas mujeres, muchos vicios y placeres Muchas cosas que te envuelven, pero vos sos diferente Bebé, no sé por qué tú me vuelves loco Yo sé que fui pa' ti demasiado poco No quiero reclamos, solo flores más de un gramo Con los pibes lo soñamos, ya hubo tiempo pa' dañarnos Y aunque al final no arreglamos, siempre caigo en el pasado No sé qué me pasa adentro, ya casi llendo en el centro Demasiado flow pa' tu grupo de quebrados Mucha oferta no es pa' que me llegan al privado Rompo el show, la apuesta, todo pago Ellos ni se lo imaginan todo lo que hemos pasado En la escuela me iba mal, pero en música bien Ahora solo a gastar eso porque lo hice bien Que no paro de brillar y no tengo BBS En el freezer un champagne y otro palo pa' aprender Aprendí a quererme, a mí y a mi gente Rompo en cada entrega, un flow diferente No apuro el proceso, siempre fui paciente Que siempre ganamos, eso sí El restauranita no me vale nada Tus brazos me sanan, son medicinal Encontré lo bueno, lo que me hacía mal Busqué mi progreso en lo personal Algunos inspiró pa' otros un vago Agarro las pistas, lo fumo, lo grabo Si ya lo cumplimos, estamos ganados Siempre con los mismos en el mismo lado Bruno, Maca, Ada Bruno, Maca, Ada ¡Suscríbete al canal!